Saludos, estamos aquí en la primera feria agrícola y de salud, aquí en la plaza de recreo de Humacao, es una actividad grande, apoteósica, aquí donde ha venido cientos de gente para recibir los servicios. Esto es una colaboración directamente con la Cámara de Representantes, le agradecemos a Jaime Perelló, también tenemos diferentes agencias, agencias como el Departamento de Agricultura, tenemos también agencias como el Departamento de Salud, el CDT de Humacao, del municipio de Humacao, así que tenemos también agencias de SESCO, registrando todos los carros a través del autoexpreso. En esta clínica de salud tenemos la vacunación sobre la influenza, también tenemos examen de oftalmólogo, que tenemos aquí el colegio de oftalmología, así que lo tenemos aquí en la plaza de recreo. También tenemos la prueba de tiroides con la farmacéutica Abbott, así que tenemos un sinnúmero de actividades para el deleite y el disfrute y la salud de toda la gente del área este. No nada más de Humacao, tenemos Humacao, Nahuago, Las Piedras y así que ha sido un éxito rotundo, específicamente dándole las gracias a nuestro presidente Jaime Perelló, que creyó en este tipo de actividad y tenemos en esta clínica de salud, pero en adición tenemos el mercado abierto, que es el Departamento de Agricultura, como dije anteriormente, come bien y vive saludable, donde hay áreas de pescadería, hay áreas de plátano, guineo, verdura, ñame, así que estamos haciendo todo en conjunto para que toda la gente pueda vivir saludable como debe ser. Así que esta actividad de verdad que ha sido una actividad bien apoteósica, una actividad muy buena, que hemos hecho a través del Distrito 35, Humacao, Nahuago y Las Piedras, diciendo que tenemos los servicios. Aquí en Humacao tenemos la oficina de Distrito, en la calle Luis Muñoz Marín, número 35, así que estamos ahí en la oficina dándole servicios a toda nuestra gente. Así que Dios me le bendiga y estamos contentos por la actividad de hoy, que ha sido un éxito rotundo. ¡Dámino! ¡Dámino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!